Que mal queda que se vea el cursor en una posición completamente distinta a donde está la estrella Mira, es como porcentual ¿Puedo hacer que no se vea el cursor? ¿Puedo, verdad? Hay como una manera A ver, ajustes Audio Video, atajos, en general Ajustar fuentes Eh, no No, pero Hay que ser una cosa del directo en general No sé hacerlo, para que no se vea el cursor Hola, estamos en directo, ¿no? Hola, bienvenidos a los fans de Reve갑, soy el tránsito De la patata Super Mario Galaxy Continuando, ¿dónde lo dejamos? He cambiado la cámara de sitio para que Se vean las trozos de estrella Aunque no se vean las vidas Se vean los trozos de estrella Vale, y vamos a... Oh, tú tenías correo siempre Que es mierda la princesa Piz, ¿no? Te da vidas Señor Mario, soy un cartero y tengo una carta para ti Cinco vidas, puede ser Champiñón, debía estar por cinco Porque siempre, o sea, no sé Como empieza la partida siempre con el número de vidas Por defecto La primera vez que te conectes a la Wii Te dará cinco, porque sí Porque tiene a bien de hacerte eso No nos quejamos Así que así está ¡Ale! Bueno, pues continuamos En el episodio hicimos 20 estrellas Entre pitos y flautas, así que hay que ir continuando Piamos la de la bola Así que ahora toca una de las grandes El piasco indomito No me acuerdo No me acuerdo Es raro porque Estamos en directo claramente Pero no sale ahí Como estamos en directo No sale Está borracho esto ¿Qué pasa, Levi? Ojo a tu espalda No caigan cuadros Sí, no, o sea Ese cuadro lleva Hace mucho tiempo Lo plantó Lo puso mi hermano Lo pintó él Hace mucho tiempo Y ahí se ha quedado Y ahí ya iba puesto Desde entonces ¿Esto vale para algo? No, ¿verdad? La manera no vale para nada En general Estos no hacían daño Solo te empujan Son una pequeña molestia Creo que pasa ¿Qué pasa? Sobre todo con mi ambiente de miedo Vale Venga, hasta luego Ya nos vemos Al CK Que es el CK Que es CK Por curiosidad Crusader Kings Toma ya Creo que ahí sí que podías Desargar No sé cuál es Sé cuál es Yo Sé de videojuegos De eso De eso vivo De hecho los del 5 minutos roll Me invitaron a un podcast Que van a hacer De videojuegos Y roll Roll que ha pasado a videojuegos Y videojuegos que han pasado a roll Un programita En el cual tendré que dar mi opinión Y mis increíbles Y extensos conocimientos Que se basan en I of the Beholder Y Baldur's Gate Y poco más Por cierto No me lo he preguntado El audio y todo está bien ¿No? O sea Los niveles de audio Y todo esto se escucha bien Todo bien Perfecto Muchas gracias Hey Ahí está Clara ¿Qué tal? Todo ¿Cómo te va con Ah Con la ingeniería cosas ¿Ya has hecho cosas? ¿Ya te han dicho Cómo ganar dinero Con tu carrera? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Así que Yo es que me imagino El primer día Llega el profesor Se pone la pierna Sobre la mesa Y dice Así que habéis estudiado física Pero no sabéis Cómo ganar dinero Pues aquí vengo yo Para solucionar Todos vuestros problemas De momento se hace gráficos En R ¿En R es De programación? No Pero bueno Eres idiota Si de pique Solo hay dos Los demás Que están en ingeniería Y cosas del palo Deja de seguirme ¿Por qué? Se emborracha Amigo Es que no me interesa este Interesa este Amigo Eres idiota Programación para estadística Qué divertido Las dos cosas que menos me gustan De mi carrera La programación y la estadística Hola, bro Vente tú pa' acá Qué guapa Qué guapa Las dos No me gustan A la programación y la estadística Hola, bro YouTube Imagino que será YouTube YouTube Ticas Imagino Qué será Hola, bro Llegarás muy lejos Jolín No No lo digas No lo digas Gritando tan fuerte Que me asustas No creo Que vaya a llegar Más allá de Yo qué sé Yo sí creo Así me gusta Recibiré mensajes motivadores Por la tarde Oh, aquí vienen las bombas Madre mía Aquí está el nivel de la basura Por aquí está el nivel de la basura Y es bastante asqueroso Ah, rebota No me acordaba de que fuese tanto tiempo Dios Eso Anda, mira Oh, sí Este es el que te abre la galaxia ¿Verdad? Pero no voy a tener Tendría que haber roto las de atrás ¿Cuántos quieres? 30 Tengo 15 Tengo 15 solo Tendría que haber abierto las de atrás Bueno, o con los que mato aquí ¿Qué, lanza bombas aquí o...? Sí, sí Ahí Toma Te he leído Pero vale Tengo 30 y picos Ya da igual Ahora es por la fantasía ¿Qué otros juegos juegas? Pues no sé Lo que va cayendo Mi compañero Mi compañero juega juegos de Play 4 Yo juego esto Esto es un hombre muy gracioso O algo así Lo que nos va cayendo Si miras en retransmisiones anteriores Pone otras cosas Y si miras esto, YouTube Está en la parte baja En YouTube se ve todo lo que jugamos Y dejamos de jugar Vale, sí Es lo de la basura Esto era en puntos muy concretos Tío Me acuerdo cero Era un asco Y este tenía acento andaluz Pero aquí no lo tendrá Porque como está en latino ¿Por qué cree la gente Que puede tirar basura aquí Que desaparecerá como por arte de magia? Oye, tenemos muchas bombas ¿Puedo utilizar para limpiar toda esta basura? Por favor, tienes que ayudar Este tenía acento andaluz ¿Podéis poner lista de próximos juegos? Es que no sé No sé qué próximos juegos va a haber O sea, una era por ahí No, eso está mal puesto ya O sea, estaban como muy contadas Es muy asquerosa esta parte ¿Ves? Es que no te da tiempo a... Jolín, que bien lo ha hecho, ¿no? Jolín, no voy a llegar Ah, en serio Lo he hecho súper bien No me mata, ¿no? Vale, no te mata Es que hay algunos juegos de estos Que si fallas te matan, ¿eh? Te dicen Oh, vaya, has perdido Han muerto Pues lo he hecho bien, ¿eh? O sea, ese va como por ahí En medio Pero esto no va a dar a este Creo que no, ¿eh? Faltan esos dos Oh, me ha quedado aquel Te voy a poner cinco bombas exactas O menos Esto va mucho asco esta parte La recuerdo La recuerdo Con horror, ¿eh? Claro es que A ver Esta más o menos aquí Si que va bien Esta podemos tirar de ahí Mira, bueno, no Eso está mal puesto ya O sea, que yo le da los tres Todavía, ¿eh? Oh, me ha faltado aquí Ya, en serio No llega, ¿no? Uf, por nada Vale, el problema es que Esta de aquí Da igual donde la pongas Hay que tirar otra Por eso aparecen dos Da tiempo que aquí aparezcan dos Ah, pero ahí está muy mal puesta, tú Bueno, no A lo mejor si lo hacemos así No, pero aquí ya no va a llegar Pero Y aquí ya no va a dar nada de allí Y esta no va a dar aquí Nada, nada No hacen reacción en cadena tampoco No es que una bomba de a otro Y aquí ya no va a dar aquella Aunque a dos Es cuestión de Intentarlo Y que caigan bien Es que es un poco al azar, ¿sabes? O sea, una por ahí Tira todo esto Pero claro Luego no te da tiempo A que tire más Ah, yo creo que eso está bien No Nada, nada, nada Le he tirado demasiado Le he tirado demasiado Hacia ningún lado Mira, lo he tirado en el 10 Y ha explotado en el 3 Así que son unos 7 segundos Por bomba He hecho eso Si lo tiras más allá del 8 O así No tiene ningún sentido No va a explotar Claro, pero es que Tira está muy lejos O tirada muy cerca No merecen la pena Ahora Yo reiniciaría Por eso mal A esto nos devuelve Bueno Sí, aquí el El mierda Esta sigue Es una forma de reiniciar Si hace falta Tenemos mucha bomba Pero solo podemos tirar 4 Eso ahí está muy mal puesto Creo yo Y aquella la podría haber tirado para allá Y esto no le va a dar A muchas cosas ¿Aquella va a petar? Si aquella le da esta No, no le da A ver, estoy pensando Porque si esta la tiramos como por aquí No hace falta tirar una por aquí Mira, si esta la tiramos Aquí más o menos Aquí cerquita Más o menos Esto se lo come Y podemos tirar esto por ahí Que se lo come aquello Esto podemos tirar aquí Aquí ya se va para allá Nos debería dar tiempo A tirar una más allí A lo mejor no, eh Vamos, hombre Toma Era algo así El palo Maravilloso Esto Luego hay una versión más difícil Creo Y como siempre Siempre me da gracia Que un personaje te dé una estrella Como agradecimiento Por una cosa que has hecho Porque el mundo depende de esto La vida en el universo Tal y como la conocemos Depende de que yo consiga esta estrella Como para que me andes contando mierdas Ahora hacerlo de verdad Esto siempre está bien Cuando parece la secreta Más directamente Eso se quedaba, ¿no? El Sí, se queda ahí Me falta volver a pillarlo Que igual Me doy Me doy Tendría que caer la moneda Son bobons Pero simpáticas Gracias Para agradecértelo Creer un atajo Transformación No es un atajo Es el único camino que tengo Maldito desgracío Mira eso Como siempre Puedes explotar las minas La gente no lo sabe De nuevo Como siempre Parece un añadido genial Al juego Uy No puedo ¿Por qué? Ah, pero no es nada Son trocillos Se me dijeron los dedos De la ASWB Gamers Nunca dejéis que se os vaya El dedo De la ASWB Ah, voy a llegar Creo que sí Sí, sí que puedes Si le das muy rápido No hace falta Meterte en otro lado Mejor puedo darle a dos A mí de coña Bueno, porque lo he puesto muy mal Esto molado A ver Ahora El señor este que ha venido aquí a 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 mis habilidades como streamer ni siquiera nos ha seguido, pero bueno, yo lo siento es que no sé qué otros juegos jugamos, no, conforme me viene, Josemara está con el, es que se ha tenido el rachetan clan, creo que sí, Josemara se ha tenido el rachet, yo estoy con este con roll y con into the bridge, pero tampoco puedo jugar mucho más, entonces no sé, ahora viene el trompo, ¿verdad? No me hace el gran trompo No hay trompo, no, no hay trompo Esto ha cambiado todas las veces Toma Oh, debo esto Fallo Hay que pillar eso No hacen daño esos nichos Me jodería morirme Gracias, como recompensa te mostraré un atajo Y ahora transformación, no le llaméis atajo si es el único camino Entender el concepto Ahí te quedas Vaya las referencias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Esto es lava. Hay formas de controlarlo para que no te haga daño la segunda vez. O sea, para salir de la lava, me refiero. ¿Llego? Sí. ¿Que las monedas te curen? Bueno, o sea... No lo he pensado. ¿Que las monedas te ocurren? Este es el primer juego en el que ocurre, ¿no? ¿Verdad? Ocurrían más juegos antes. Espera un momento. Estoy seguro que puedo subirme ahí. Tengo que ir demostrando nuestras verdaderas skills. No, no. 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 ¿Qué me ha dado? ¡Ah! ¡Toma! Como juegan con la gravedad Este era uno de los niveles que más costaba Y se destruye sin necesidad Porque las cosas que explotan molan más Ahí es lo que hay que hacer Hay que saltar de encima primero, ¿verdad? ¡Ay! ¡Jolín! Es saltándole encima, ¿verdad? Estoy idiota yo ¿Era por mí o cómo va esto? Bueno, no sé cómo lo está haciendo Habrá que matar primero a todos los bichos que suelta Acostado, acostado, ha habido momentos de mucho sufrimiento Lo confieso A otra galaxia 26 minutos para esta 26 minutos, 4 estrellas Contándole a que nos ha costado mucho Que eso está fuera de la media Esas estrellas ¡Oh! Y el cometa El cometa oscuro Carrera contra Mario ¿En cuál? Porque los dos niveles Bueno, todos los niveles que hemos hecho eran No sé No parecía que hubiese una carrera Muerte súpita Ah, vale Esto es que solo tengo uno de vida, ¿verdad? O es tiempo No lo sé Es tiempo, ¿no? O solo es una vida ¡Eeeeh! Deja de hablar ya Solo es una vida Es un punto de vida, ¿no? Sí, porque empezamos justo aquí ¡Ey! ¡Corey! ¡Uy! Casi me mato ya Tengo resa que te voy a dar clase Hay media ¡Uy! Que me mato ¡Ánimo! Dios, se supone que saltaré Tendría que haber hecho cosas Pero... La justa ¡Uy! 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 Eh, por la mañana he hecho cosas Seguro Lo he descansado algún rato, muchacho No me merezco descansar Ya en Ahora Todas las Solicitudes de super prof Y es mierda Así que me salen las anulos O sea No me salen solicitudes No me salen solicitudes Pero me sale como Oye Este alumno podría interesarte O no Ya está Desisto Moriré pobre De super prof No Del otro El del móvil Senpai No puedo descansar Eh... Vale Vamos a ver esta ¡Uy! Está mola un montón Esta está súper guapa Me encanta esta galaxia A mí super prof No me dio alumnos Es que me lo vendiste Como que sí O sea Tendría y desencoge Me vendí O sea Cuando me lo contaste Pensaba que era que Por super prof Como Cien por cien Vas a conseguir alumnos Pero no Me mentiste Parecía que iba a funcionar No, sí, sí Parecerlo parece ¡Ah! Por cierto Cosa curiosa En este nivel Te puedes poner en los En los bordes de metal Y no O sea En estos cosas Te puedes poner En los bordes de metal Y no No lo rompes Pero es muy difícil Llegar ahí ¡Ah! Y no era así Lo he hecho mal Y era mola Porque toda la Gravedad del planeta Se convierte En esto Entonces no puedes Tienes que caer Hacia la estrella ¿Cuántas van? ¿26? La verdad es un mareo ¡No! ¿Qué va? La llevaron muy bien La gracia La gracia Que había un juego Que nunca llegó a salir A la luz Que se llamaba Mario Mario Project O algo así Entonces tengo un proyecto Que estoy repetiendo Sí Y de fin cuando Vos final La dimensión estelar De Bowser Aquí toca Bowser ¿Nunca has jugado A Mario Galaxy? ¿Sí que has jugado A Mario Galaxy? No Me dijiste que sí No, no ¿Nunca has jugado? ¿Qué estás haciendo? Bájate el emulador Bájate el dolphin Eso es la leche Yo me acuerdo Que me fui a casa De un amigo Una persona con la que Ya no hablo Un amigo del colegio Que Porque se lo había comprado Y quedábamos simplemente Yo para verle jugar Porque no tenía Mando de jugador 2 Y él no me quería Dejar jugar Pero yo flipaba Yo lo veía jugar Y flipaba Y le decía Déjame intentarlo Y hace No, que te lo pasas Él ya reconocía Mi superioridad videojueguística En aquellos tiempos Esto es agachado, ¿no? O algo así Ah, vale, no Le daba miedo Que yo jugase Porque me lo pasaría No, que te lo pasas Es que el tío lo sabía ¿Cómo paso Sin hacerme daño El fuego? Pero, amigo Que no puedo Que es un margen diminuto Bueno, ahora Ahora coincide ¿No? Oh, no Ostras Hoy le he pasado Super mal En el aire de Beholder Me he caído A un sitio Que no estaba En los mapas Y me he estado Como 40 minutos Dando vueltas Como pollo sin cabeza Por la mazmorra Sin saber Dónde tenía que ir Hasta que al final Me he encontrado Mirando la guía que tengo Me he encontrado Y he dicho Ah, mira, si estoy aquí Y ya me iba a pasar el nivel entero Dando vueltas Sin saber dónde estaba Me da miedo ese juego Es que da mucho miedo Es que de pronto Apareces en un sitio Y dices Ya, ya O sea, las anillas te envenenan El veneno dura para siempre O sea, te quita vida Para siempre Y las pociones de veneno Están contadas No solo hay Hay cuatro en todo el nivel Y se te envenenan Como súper rápido Como tenía que recargar Y estaba todo el rato Vaya, cargar partida Cargar partida Eh, mira, está clara Todavía Por fin has llegado Te voy a aplastar Hasta convertirte en trocitos Te voy a aplastar Hasta convertirte en trocitos cósmicos Eye of the Beholder Búscame en YouTube Clara Eye, o sea Ojo del Del Beholder Eye of the Beholder Que miedo da eso Míralo, por favor Ah, no es así ¿Cómo se hace esto? Tiene que venir él, ¿no? Bro 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 Aquí Oh, no ¿Cómo se llaman los dos Que se llaman en los últimos años? Que lo mío Como sistemas actuales Eh Ah, que tenía que darle otro golpe No, acordaba ¿El Barstail? No sé ¿El Bardus Gate? No sé Eh Enles No Estolen Sun Puede ser Hay uno que es el Au Que se llama así Es como Sol robado O algo así Y es lo mismo Pero Pero actual Con mapa, eh Con minimapa y todo Cabrón Cabrón Tengo miedo Dungeons of Eh Legend of Grimrock Legend of Grimrock Es uno No he visto eso en mi vida Es Advanced D&D Pero Legend of Grimrock Ese es Ese está Ese lo tengo pendiente Tengo el dos El uno no lo tengo Uno y dos Pero mi malvado plan Continúa progresando Mario ¿Te crees capaz de detenerme? Oh Oh Son muy buenos Jolín Pues a lo mejor me lo hago, eh Mira Gracias Me acabas de dar otro juego Para hablar en la charla de En el podcast De videojuegos y rol Que soy VIP Ah No te lo he puesto, ¿verdad? Ah, no, sí que te lo he puesto ¿No te lo he puesto? Hazme VIP No te lo puse Es que no puedo desde aquí Porque Porque Twitch es subnormal ¿Qué es VIP? A ver Vamos a poner VIP a Corea Mientras avanza esto Ah Se muere El juego A ver Se está muriendo Se está muriendo Se está muriendo Ah Dios Voy a apagar el Google Que no, que no, que no Que se muere Que se muere Se muere Te lo pongo luego No te preocupes Maldita seas, Clara Ahora Ah, te lo pongo Te lo pongo Te lo pongo bien Vale Estarán el planetonium Podrá volver hasta aquí Entonces podrás ver Tu ser querido de nuevo Pero tengo una idea genial Sí, 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 sí No Tengo una idea genial Cuando Cuando Estén todos los huecos De VIP Cerrados Porque hay un Número de Esta es la del Vigi, ¿no? Carta precisa pizza Cinco guías Cuando se me Cuando se me acabaron Todos los huecos De VIP Subiré En vez de cinco mil Serán Seis mil Y el primero Que pille ese seis De seis mil Le quitará el VIP Al Al otro Entonces Así Y entonces pasará siete mil Entonces si quieres recuperar el VIP Tienes que ir quitándoselo a la gente Ese es mi plan genial Cosa que Hago Porque Porque lo de los puntos del canal Me dio como por Durante mucho tiempo Pero A acto Seguidos me Olvido Tengo que seguir poniendo mierda O sea Hay que poner un montón de cosas Guays Que injusticia A ver Pero Así la gente competirá Por eso Porque Como la gente no compite Por regalar subs Competirá para ser VIP No me escucho Todas las enemigas En las zonas Espero no estoy usando La gemma Si estoy Ya he encontrado el boss Podría Podría asaltarme Toda esta galaxia entera Podría ir ahí Pero claro No vamos a hacer eso P verde Uf Que coñazo Niveles de agua Recordadmelo luego Que os ponga el VIP Que se me olvida Puedo hacerlo desde el móvil A lo mejor Puedo hacerlo desde el móvil Algo brilla En el fondo De las aguas No creo que puede hacerlo Desmovil creo que puedes A ver Tengo un problema Como se Ay mi madre Fue el control Esto si le pegabas Con un caparazón Explotaba aquello Y aquello también Creo que reventaba He pillado el aire Ah pues no Ah si era más rápido Ah si era más rápido Falta Tiene que estar bajo el agua Pero ¿Dónde? Vale Ah ahí Pues ah Jolín pues ha sido Hablar de la Yodihold Y me apetece jugar Tío En vez de al Mario Galaxy Que lo deja en un sitio Súper interesante O sea Ahora que me he ubicado Ahora que por fin Sé dónde estoy ¿Dónde está esto? Bro No lo tienes Es que me suena A dónde las morenas Estas Pero no sé Yo tampoco Ah está ahí Niveles de Mario igual Horribles Sí Sí Tú No me muerdas Y más con este control Guapo Porque no sabe O sea Es que no sé En el anterior En Steam No logré transmitir Lo horrible Que era controlar El nivel de la bola Con el Con el teclado Y el ratón Los juegos No hechos Para Para jugarse Con teclado y ratón Castigan muchísimo Calla Hombre Me ven por culo Ay Que tiempo Ay mi madre Que no llego No hay No puedo Hacerte vida Desde el móvil Te puedo expulsarte A ver Expulsar temporalmente Vetar usuario Eliminar mensaje Acciones de usuario Convertir en modelador Acciones de usuario Perinformación Regalar una suscripción Mencionar a susurro Añadir como amigo Copiar texto No puedo Lo mismo vivir que expulsar No, no, es que no me deja No es No sé No es tan fácil Ah, se ha abierto la biblioteca Ya está Flavio, tengo que ser un poco de coñazo No voy a ir hoy Otro día Yo que sé Que el lore de Estela Bonito Pero yo que sé Tú Contra las tres ¿Cuántos quieres? Seiscientos Como estos Transformación No sé Si que es verdad Que el destelo No se convierte En la En la galaxia Se convierte En el portal Para ir a la galaxia Pues con bien No se expande De esta manera Las superanguilas Oh Y yo que no quería Niveles de agua Toma Dos tazas Y que reventarlas Creo en los cofres Estos había Caparaceres rojos Puede ser Esta gente Tan desgraciada Tiene un planeta Así de pequeñito Ay, pero que hay Que nos Que hay misiles Ahí está La nave del Toad Ahí Uuuhu Uy La he andado Se puede saltar Creo En plan Wii En los cofres Que hay Gravidas Y Alguna chorrada Más Solo hay Dos anguilas En serio Ah Tiene que haber Otra Ah Mira si hay Otra Ah Le he dado Vaya que si Le he dado Mira Me ha aparecido Al lado Si no me Muero del asco Ole Es que me lo quería hacer Al 100% El juego este Así que Hay que pillarlas Todas Es que mira Mira que preciosidad Clara Estás viendo esto Mira esto Clara Clara Mira esto Mira esto ¿Ves esto? Mira que das un besito Adios Corei Mira esto ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves esto? Pues lo tengo que dibujar yo a mano Porque O sea Mal 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 Bastante Bastante guay O sea No Eso está impreso Es que si no me muero O sea No puedo dedicarle 40 horas O sea No soy un chaval Que le han regalado este juego Como el único juego Le van a regalar en 10 años O sea No hay dibujada mano No, 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 no O sea Estos son O sea Te explico, te explico Espera, espera Vamos a hacer la fantasía Mira te explico Estos son los mapas impresos De los niveles Mira este es el nivel 4 Nivel 3 Este es el nivel 4 Son los mapas impresos Y te pone aquí más o menos lo que es Esto es esto Esto es esto Luego se ve como tú viste en el juego Lo que yo hago es esto Lo que yo hago es esto Mira Mira esa Q3 Yo digo Vale, ahora hay que girar a la derecha Venga, giramos a la derecha Ahora hay que girar a la izquierda Giramos a la izquierda Y yo hago eso Y a veces dan ganas de suicidarse Porque es eso O sea Hoy lo que me ha pasado Es que me he encontrado en un sitio Que de pronto No estaba en los mapas Y digo ¿Cómo puede ser? No puede ser Si esto dice que hay un camino Que va hacia aquí Pero he ido hacia otro lado Y es que me había hecho un TP Sin saberlo Lo de los mapas está muy bien Hasta que te empiezas a hacer TP En sitios random Mira, perfecto Hay que jugar hacia un mapa Así Es imposible Ya demostré Mediante Mediante La inocencia Y la mala experiencia Que es imposible jugar Si no estás haciendo tu mapa A mano Tienes que hacerte un mapa a mano Si no es imposible 100% Que no se puede Que no se puede Vaya Que pateo ya Si me traes un mapa a mano O miras un mapa que ya esté hecho Pasa que Me parece como muy feo Entonces lo que hago es hacer yo el mío Y si me pierdo Consulto el que tengo impreso ¿Quieres hacer trampas? Sí Que me pasaría el juego sin las trampas No No Que ya me he muerto O sea Que si se muere un personaje Es rol Es D&D Si se te muere un personaje Se ha muerto Se acabó Y tú Bueno, ya está Otra cosa Otra cosa ¿Vas a tomar esa En el final de natación? Sí Recuerda el capazón de natación Si me trae el capazón de natación Todos son normales Ah, es verdad El capazón de natación Tiene un tonto de estos ¿Verdad? Uy Es ahorrar tiempo No, sí, sí No, es que si no No se puede Y recargo la partida Y tal Me encanta que el examen Sea robarle una cosa A un pingüino Ojalá Ojalá todos los exámenes De la universidad Fueran así ¿Quieren la masiva puntuación? Robale este sacapuntas A tu compañero Bueno, ahora bien Hasta luego Toma, el examen final Le he robado un Capazón de un pingüino Una estrella Que ha salido a la universidad Y del profesor ¿Veis a ese alumno de ahí? Tiene un sacapuntas amarillo Todos a robarlo Ahora que lo mismo Todo es alumno Y esto se lo puedes dar a él Toma Para ti El sistema educativo El examen de natación Consiste en bajar un poco Y girar cerca de un pingüino Para robarle una cosa Y el pingüino hace Oh no, he perdido He sido derrotado Uff Tendría que jugar borracho A estos juegos Diría Tontirías más grandes aún Qué guay Más galaxias Uh, este mola Si es lo que creo que es Esto mola Ah, pues no No es lo que creo es Ah, pues sí Sí que es lo que creo es Este nivel está guapo Es absurdamente horrible Pero está guapo Tú nunca has jugado Este juego, Clara Tú tampoco has jugado Nunca al Galaxy Ay, que te robo El camarazón Cha madre Mira cómo te he dejado ¿Ha visto? Sin mirar Por cierto Ayer me acabé juramentada Maldito Sanderson Me robó las ideas Antes de que yo lo supiera ¿Qué es eso? Ah, un murciélago Toma A tu cara ¡Ah! ¡Ah! T Assemblyman ¡Ah! esto es gracioso porque la gravedad y la perspectiva no ayudan hay como trucos pero no se porque en mi cabeza los saltos están siendo más cortos que como son en mi cabeza si es un mareo ese juego pero yo de niño me lo he pasado como 8 veces es que es eso, el IO de Beholder la gracia es que se lo jugarían los niños o adolescentes de los 80 y lo jugarían sin, el mapa te lo tienes que hacer tu, al fin y al cabo pero bueno, oh no es D&D el duro literalmente es un sistema de D&D, o sea, tú le das a atacar y el juego tira un dado no te lo pone, pero te hace un dado y te calcula el AC y todo esto y es el advance D&D que es el difícil pero lo estoy jugando porque me invitaron a un me invitaron a un podcast, los de 5 minutos roll, mira las manos de Mario me invitaron a un podcast de videojuegos de videojuegos y roll que voy a hacer una sesión que es videojuegos y roll hablar de ello y uno de los juegos ponía es uno de los juegos que ponía era el IO de Beholder y como era o eso o ponerme a jugar Baldur's Gate y no, no tengo tanto tiempo bastante bueno y el podcast ya os lo pasaré estará bien porque será todo el mundo sabiendo de roll durísimo yo diciendo, sé de videojuegos y a las dos lo que más gracia me hizo fue literalmente que fue eso de decir me han invitado solo porque sé de videojuegos ¿Cuál es la historia secreta? ¿Hemos visto un algún pelele de estos? Ah, puede ser ahí No, no creo ¡Oi! ¡Oh! 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 A ver, ¿dónde está la tía signeta? ¿Es abrir ese cofre? ¿Abrir los cofres? ¡Ah! Vale, van a ser 5 estere... No. Puede ser. A ver si abro el cofre. ¡Ay! No. Eh, puede ser ahí. Puede ser ahí. ¡Ah! ¡Será un glotón! Será un glotón que está por arriba. ¡Qué bien suena! Ahora que lo dices en voz alta, al concepto me invitaron a un podcast. Uy, me estoy saliendo del... Será un glotón para saber dónde está. ¡Ah! 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 Cada vez que no me suena ninguna estera secreta! ¡Ah! 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 Es tontísimo Por aquí, por aquí Ah, es que Y es que abrirle mucho hueco Vamos, perfecto Hombre, y eso no es rozo, ¿no? En todo caso ¿Qué? Ah, vale Esto es la galaxia que da mucho asco Ahora estos que van El doble rápido Y luego en el Mario Galaxy 2 Esta es la velocidad normal de esta gente Aquí sí que hay que hacerlo con cuidado En plan, hay que hacerlo con cuidado Pues estos te devoran Uff Pixel perfect Con los cometas siempre te pregunta Por si acaso te has rendido ya Llegar y llego Ya es un poco el mayor problema Corre más que tú Pero Aquí sí que lo vas a intentar hacer bien Uy, se me fue No esperaba a esa reacción Oh, vale. Oh, oh. Uh, ahí me la he jugado. Y ya está. Ya, como ya digo, esto me lo he hecho muchas veces. Oh, qué gustazo de ver a Mario Galaxy. Tenía ya un tiempo con ella. Vale, ya hemos hecho esta galaxia. Esa es bastante horrible también. Oh, aquí lo de soplar. Aquí lo de soplar. ¿Llegará el tonto ese o salir del tonto ese? Qué grande es este planeta. Al son de las burbujas. El viento se pone fuerte. A su vez sienten bien montados a la corriente de aire. Ay, no. No quería leerlo. Que sí. Y ya sé cómo funciona esto. Qué gran juego este juego. Es bastante fácil de controlar. Todas estas movidas que se hicieron pensando en el mando de la Wii. Y la accesibilidad que tenía para apuntar a la pantalla. Ah, esta no la puede disparar, fíjate. O será que no he pillado todo de estrella. O sea que no he pillado. Pero si le metes al ventilador dentro ya te rompes. Creo. Ah, pues no. Son algo benevolentes. En un juego de hace bastantes años te caerías, eh. Tocas el 20 de hoy y se acabó. Las monedas están giradas. No he visto eso. Parece que se veían bien desde arriba. ¡Alto! Un juego a ti. Y la llenia. ¡Alto! Un juego a ti. Un juego a la tierra de la tierra. Un juego a ti. ¡Le veo, por otro lado! ¡Está un juego a mi. ¡EY! Un juego a mi. Un juego a mi. ¡Está un juego a mi. Noto todavía, pero... No, no puedes tirarle... No te deja romper las bombas Muy injusto sería, ¿no? Oye, casi Uy, ¿y esto pa' qué? Ah, que se abre Ah, por apretar mucho Contra una superficie Pues empiezo desde aquí que... Ah, vale, sí Me he apretado mucho una superficie Cuidado Vale Vale Luego no me voy a acordar de hacer Oh, sí Eh, vale Esta era de 20 estrellas Y ya estamos aquí Eh, ya está mola Esta es la de la carrera Contra el Rey Bu El Rey Bu no El Bu rápido este Estoy teniendo paralelamente A jugar Una discusión sobre ASMR Algo que yo profundamente detesto Y que se me hace inconcebible A tantos niveles Que no tiene sentido Ni hablar de ello Es un concepto tan asqueroso ¿Qué dices? ¿A ti te gusta? No sé Me parece como La peor faceta de... De internet En los últimos años La leche de ASMR No Así como no es la leche Que alguien venga A contarte cosas Muy cerca al oído No lo es el ASMR A mi novia le gusta A mi me parece O sea, me parece Súper obsceno Que venga una persona Aquí al oído A decirte A decirte cosas No, no, no Me siento yo Muy, muy, muy ¿Cuál es la palabra? Invadido No deseo formar parte De eso Los fantasmas no soportan la luz ¿Quién se inventó esa mierda? Ah, vale Tienes tú la llave ¿No? Como que bueno Ok No, no, no Rebáteme Dame salseo Demuéstrame que no es así Es que no O sea, es una invasión De mi espacio personal Si hay una persona Venga aquí a hacerme cosas al oído No, no quiero yo eso Está muy feo Es que puede no gustarte No, Clara Que no Que la vida es absoluta Uno de los dos tiene razón El otro se equivoca No seas tan subjetiva La cuántica es mentira Es AOV ¿Te has visto Devs? Mírate Devs D-E-V-S Es una serie Aunque conociéndote dirás Oh, es que no tengo tiempo Para ver nada Y es verdad Pero Pero está muy bien Si en algún momento No tiene nada que hacer Devs está bien Es muy corta, eh Tiene 8 o 6 episodios 8 o 6 episodios Y ya está No tiene nada más Solo una temporada Inicio y final Así que no puedes No tienes que esperar a Futuras Expansiones Y nada así ¿Qué es Devs? Es una serie Es una serie De actores reales Está muy bien Está muy bien, eh Va sobre física cuántica ¡Ah! Fíjate Me ha salido Voy a hacer sin quererlo Está muy bien, eh A mí me lo dijo Corei Y la verdad es que Está bastante guapa Se enamoraban los fantasmas De Mario, ¿verdad? Lo cual era absolutamente ridículo 8 o 5 Esa detalle 8 episodios De una hora O sea, sí, sí Yo me la veo Mientras A la hora de comer Cada vez que como en casa Me veo uno y ya está ¿Esto es tan sencillo Como entrar aquí? ¿O había que hacer más fantasías? Claro, verdad Este no me ha molado Porque no Porque es un fantasma Ah, mira Aquí me he desconvertido Lo que no explica nunca Es cómo vuelves a A salir de aquí Gracias por venir Todo ha sido una pesadilla Desde que me perdí con los Toad He encontrado a Super Estella Eso lo convence a todo, ¿verdad? Cuando juegas la segunda run Que la juegas con Luigi No cambian aquí al modelo por Mario Luigi se encuentra a sí mismo Lo cual es bastante Perturbador Es Luigi 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 se encuentra a sí mismo Lo cual hace canónico El multiverso de Luigi Quedamos una hora y 14 minutos Para 15 estrellas Bastante muy bien Ve a tu hermano desde aquí Creo que hay que hablarle Para que Te empiece a mandar cartas Te manda cartas Dice He encontrado una estrella Está en X sitio Y te manda a poner un sitio Así funciona el bueno del Luigi Y ahora Creo que lo puedes hacer Fdebs es de HBO Te puedo pasar una página Conozco una página Donde están todos Es una página No es HBO Es una página Donde están todos los episodios Te la puedo pasar Si quieres Pásala Tienes que pedírmelo Tienes que decir Pásamela papi Por Whatsapp No, no Tienes que decir Pásamela papi Y un MMM Al final Pásamela papi ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hazlo Escríbelo Nadie lo sabrá El chat no se graba Solo hay un espectador Solo estás tú en este directo Solo lo sabrás tú Tú y yo Nadie lo sabrá Vamos Clara Quieres ver Depp ¿No? Venga Pásamela papi Estoy esperando He perdido Bueno Te la pasaré Porque Porque haces dibujos Y porque te Te debía Una cosa Te debía un pago Por tus últimos dibujos Pero no te lo he hecho Porque La economía No está bien Así que Ya te Ya procederé No te preocupes Nunca me olvido de ti Tú eras muy lento La verdad Jolín Es bastante directo El bicho este Si te dabas Si te dabas contra la carne Desaparecías O sea Te caías De la mierda esta Solo rebotabas Ah no Como que segundo Como que segundo Por cierto Es la font del Mario Kart Lo cual está absolutamente guay Yo tenía Para que hacer otra Ah la carne Pero buen hombre Es un atajo ¿Verdad? Buenísimo El único problema Es morirte El único problema es morirte Pero la tenías tú Porque me has ofrecido directamente Carta de la mente Carta de la mente Carta de la mente Sí, sí Voy a ver yo la carta Una cantidad de veces Insuperable Pasa por él Esta era la La estea más fácil De conseguir todo el juego La más rápida Un tiempo No sé por qué Se me ha pasado la cabeza Hacer Que la Una serie De 120 episodios Pasándome una estrella Por episodio solo Hola Hoy me ha pasado Hasta la estrella Y me ha pasado Solo una estrella Tiene cero sentido Pueden hacer vídeos De una hora ¿Por qué haces? ¡Oh! 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 Me paga Luigi Toma ya Toma ya Allá juegas A Luigi Como Mario O sea Hay un metaverso Con el cual No me quiero meter Nintendo Sabe O sea Sabe Y afirma Que O sea El lore de Zelda Así como el lore de Zelda Sí que les importa Y hay una cronología Y hay una cronología Y todos los eventos Están hilados Y les importa mucho el canon Que da igual Porque al final Siempre reinicia el universo Y entre una época y otra Ha pasado tanto tiempo Que el mundo es completamente distinto Entonces no tienen que justificarse nada En realidad La magia es distinta A cada momento La magia evoluciona Pero En el mundo de Mario Les da igual Completamente el lore No hay una cronología No hay una Consistencia Por eso el mundo del champignon Siempre es lo que les dé la gana Entonces Pueden meter varios billes No hay tanta justificación A nadie Nos queda el boss ¿No? El El jefazo Fantasmón Los escombros Los escombros Y el jefazo Fantasman Fantasmon Era Fantasmon No me engañas En inglés es Fantasmon En inglés En castellano Bueno Pues ahí Ha vuelto lobo Este boss me encantaba Pero me parecía muy O sea, no sé La primera vez que jugué No sabía dónde estaba No sé cómo llegar a él Pero porque no me podía pasar el otro El El nivel de la carrera No me lo podía hacer Coño Demasiado difícil Para mí ¡Oh! Que me había salido No esperaba eso La verdad es que Estaba moviendo el mando Esperando que realmente ocurriese Lo de girar Cuando no es así Que gamberros Ha movido Ah, casi Ese lo pillo Vale, que si lo pillo Vale, que si lo pillo Ah, sigue yo. ¿Qué planetoide más raro? E inconsistente. Oh, este era el que te vendía cosas. No me acordaba. Eran 25 o así, creo. Destiomercado, 30. Siempre hay que comprar el rojo. Nunca nadie ha comprado una vida aquí. Nunca nadie, nunca. Oh, que me mato. Bueno, el boss piedras, como se le llama. ¿Dificilillo? Sí. No dificilillo, pero muchas veces escapa a tu control. Y esta es la buena, porque ha generado ya la roja negra. ¡Ah! Pero al menos no tiene dos vidas, ¿verdad? Sí, no tiene dos. Lo has acabado en manos. Las manos se las acaba destruyendo solo por... Tienes que destruyendo. Las tiene en medio y no... Es difícil de dar la cabeza sin darle a las manos. ¿Ves? O sea, a las dos. O sea, no se trata de alguien. O sea, no se trata de alguien. La otra. ¿Vale? ¿Vale? Fácil, sencillo y directo a la cabeza. Y seguimos una hora y 27 minutos. O sea, no solo me costó un montón, porque era difícil de darle, sino que... Eso, me costó llegar a esta época, lo del bug era más complicado para mí. ¿Qué niño más tonto fui? Hablamos de hace un huevazo de años, tío, cuando tomé la comunión. ¿Con qué edad se toma la comunión? ¿Con 9, 10, 11? No pillo la secreta. Qué pereza me da, tío. Cometa oscuro, esto es lo de muerte subida. Lo mismo que acabo de hacer, pero sin ese golpe que me da. Desde el principio ganamos solo el boss. Pero... Mi pregunta es... ¿Y la secreta dónde está? Será un bug, pero... O sea, será un destelo, pero... Que no sé dónde está. Vaya, lo estaba viendo. Digo, estaba pensando, aquí parte... Lo único problema es que no te metan con una piedrada. No puede saltar. Luego en el Galaxy 2 hay una estrella que es matar a un huevo de bosses de estos con 1 de vida. O sea, creo que son todos los del 1. O sea, todos los del 1 que son así como medianamente importantes. Ah, no ha aparecido ninguna negra. Con 1 de vida solo. A ver... Cuidado ahora. De nuevo, lo hemos dado el diseño. Este bicho es de 10, eh. Es una barbaridad lo mucho que mola. En inglés era... o algo así. Es que yo tenía el... El álbum de cromos de Super Mario Galaxy, tío. Esa mierda existía. Esa mierda existió. Solo me ha echado una negra. Solo he echado una. Ah, no, ahora he echado una. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Ahí está justísimo, eh. Solo le da las manos, pero... Y el nombre de este bicho era Bull del Gaze o algo así. A menos esta te la llevas. Vea, los piedras van. ¡Hombre, no! Que después de esto hacen manos. Que te va a salir la otra. Que te va a salir ya. A ver si ha salido. ¡Buah! Ah, ahí no había que hacer. ¡No! 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 Y ya está. La otra vez no sé cómo me ha podido dar. Y la hastea secreta. Como siempre será un... Bueno, no tiene por qué ser uno de los destinos glotones. Puede ser otra cosa. Me da tiempo hacer este mundo entero. Yo creo que sí. Ah, va a estar en el planeta del Buu. Esta aquí no va a ser difícil de encontrar. Ah, eso es eso de ahí. Aún me muero. Dios. Mal. Fatal. Y qué haré cuando me toquen jugar al... Comprame la capturadora. Vaya. Ah, vale. Uy, mi Dios. Esto luego en el Yoshi... O sea, el 2 con Yoshi lo... Lo cambiaron mucho. Eso. No sé si para mejor o para peor. Pero lo cambiaron. No recordaba que los movía. O sea, simplemente los harías desaparecer. ¡Yotra pa! Jolín, qué pesados. Nos mueve el sitio. Puede estar bien. Pues decían que en Mario Galaxy 2 en realidad eran un montón de ideas del 1 que no habían llegado a poner en práctica. La aparición de Yoshi. Es que... Yoshi es que creo que no les dio tiempo a programarlo. Creo que era algo así. Aquí van a meter a Yoshi, efectivamente, pero no les dio tiempo. O algo del palo. ¿Qué hay, hombre? El piano. Bueno. Para meter miedo. Para que desconfíes. Oh. Ah, verdad que había estado ahí. Voy más rápido que... Uh. Lo he atravesado. Eso no estaba en mis planes. Creo que te puedes caer, eh. Creo que el suelo se acaba... O sea, se va para arriba. Y te acabas cayendo. ¡Oh! ¡Oh! Cuarenta. Ya hemos hecho el cupo de 20 de hoy. Todo lo que hagamos de ahora en adelante es... Es extra, está bien Hecho, hecho, hecho A ver esta Uh, vale Un poco coñazo este nivel Pero hay salida Pokéball Que da igual porque no me gusta Pokémon No me gusta Pokémon Si quiero jugar RPGs Juego otra cosa Si quiero ver animalitos bonitos Migo otra cosa Si quiero ver world building mal hecho Me leo mi libro Esto hay que meterse para abajo o algo así, ¿no? Había, vale, había Había que Ya le acuerdo A traer uno de los Bill Bansai De estos A que destruyera la Que había aquí Charrando Esto puede ser un tremendo coñazo Por el Por la cámara, ¿eh? Y porque es un nivel de agua Everybody knows that Se nos sale Sale ahí Uy, que me salgo Del juego Perfecto Quiero ver qué hay aquí ¿Se muere con qué? ¿Contra qué es estrella? Contra la hélice Hostia, a veces no sale A veces no sale Le da, ¿verdad? Ah, esta es la secreta Esta no era la estrella Esta es una de las verdes Uh, me trae ahí Madre mía Me he hecho aposta No he hecho aposta Pero esta no era estrella de nivel Estrellas verdes hay tres Y Cuando las consigues las tres Desbloqueas las tres niveles Mágicos de De desafíos El desafío frío de la mantarraya El de la bola Y el de las burbujas Que son difíciles Y más con este control En las burbujas no Los otros dos sí Creo que recuerda a la super destina verde Super destina Especial Destinos verdes No hace falta nada con ellos Hasta que no tenga las tres No hace falta Está en lugares random Una te da a Luigi Una te da a Luigi En una galaxia El segundo mundo Y la tercera Otra De hecho La primera vez que pillé yo Era la de Luigi Y digo Es verde porque Luigi La ha guardado mucho tiempo En el bolsillo Es verde porque es de Luigi Pero sí Está la secreta En un nivel de una estrella La primera vez que lo vemos Lo mismo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡A que le doy! ¡Madre mía! ¡Es increíble! ¿Cómo he driblado ahí, eh? ¡Qué maniobras! ¡Qué maniobras! ¡Aún me hago! ¡Aún me hago! Por favor Aquí tengo varios caminos Para hacer esto ¡Qué tambre! ¡Qué tambre! ¡Qué tambre! Cuidado con estos que disparan, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¿Ahora hay una ahí? ¡No! ¡Oh! ¡Olé! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ahí te puedes matar, ¿eh? Si te pillas chungo entre dos... Entre dos sitios que no, que no, dice el juego o nada Lo he hecho perfecto ¿Llego? ¡Oh, toma ya! ¡Uf! ¡Uf! Eso no puede destruir ni nada Esto es la Pokeball ¿Por qué es una Pokeball? Yo qué sé Pero no es ¿Por qué es Nintendo? Siempre me ha hecho gracia O sea, los Pokémon no los hace Nintendo Los hace otra empresa Pero Trabaja para Nintendo Me ha hecho raro, tío No sé No es Suya No puede... Bueno, no Es más fácil y tal Ya que lo están haciendo ellos Y su marca no la querrán vender Porque tienen un trabajo asegurado No querrán venderla Y no les... A los otros no les interesará Total O sea, es como si lo estuvieran desarrollando ellos Simplemente dicen No podéis meterlo en ninguna otra plataforma Y ya está En plan, este juego es mío No salen nada más Extermina la Gran Armada Koopa Estos eran los barquitos de... De Bowsie ¡Jolín! ¡Ay! Te ponían esto Pues si te pasas Gracias Mario, por fin ya estás aquí Voy a dejar de preocuparme Ya está Vaya, no tengo Ni de coño Le da sin querer O sea, no me interesa No me va a matar Pero yo que sé Por uno Esto no va bien Nos tenía muy mal acostumbrados El... El Super Mario Mario no abría la boca en este... Juego Cuando hablaba No creo Eso es más fácil No animar una... Ni miedo como esa Aquí disparaban, eh Ah, pelotas O sea, disparaban Vagas Uh, no puedes saltar Mejor dispararles Si saltas... Claro, si saltas El empuje que te da Bueno, ya Tienes que pasar ya Qué tontería Estas opciones son válidas Este era bastante fácil También Era solo esto Jorín Madre de Dios Cuando queréis Sí que me perseguís Sí, bien que me perseguís Pero bueno No 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 Vaya Lo tengo todavía, ¿verdad? ¡Ahora! ¡Jolín, qué animal! ¡Uf! Oh no 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 Vale Me queda uno Está them pensando no El marchitron es del 2 El Mega marchitron Martich Martichon Martichon No lo sé Tenía un bicho Que tiraba Con martillos gigantes En el 2 Spoiler Ale Siguiente galaxia Me quedé a jugar toda la noche ¿Cuántas horas me puedo hacer esto? El Un gameplay de competicionista Era 11 horas Así que un poco No muchas más Claro que luego están las moradas Y esas cosas me van a morir Las historias moradas son difíciles Y no lo siguiente Toma Las 5 Fundamentalmente no todos van aquí abajo En cuanto a la sala de máquinas En la parte de arriba Cubre la energía Todo el planetario funciona Entonces el planetario en cometa Moderna tiene sus funciones De nave estelar Yo podría ir hasta el centro del universo Donde te guarda tu ser querido No sé por qué Tenía en la cabeza Que esta mujer te daba más la chapa Pero ahora bastante poco No sé la de Luigi No Es la de Peach Ah, pues no es de Luigi Este Te da una verde Te da una verde ahora Pasa por él Estaba ahí Y lo de ahí Vamos directamente ahí Se puede ir por ahí Y es verde Te lo hice ya Ya diría Es verde porque es Luigi Y no Verde porque es verde Ah, esta puede ir hasta Ah, he puede ir hasta ¡Suscríbete al canal! 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 O solo a uno Ahora es a uno, ¿no? Pero es absolutamente rápido Puede hacer no sé qué pilguería para pillarle directamente Si es Spirraner Ni siquiera le afecta mucho eso, ¿eh? Joder, ya había momentos, ¿eh? Tampoco fácil darle Si lo meto ahí lo cojo ¡Ah! No le he dado ni una Toma Luego hay que volver al jardín este Pero para... Monedas doradas Monedas moradas O doradas Doredas mora... Doredas... Doredas moradas Doredas monadas Así, doredas monadas Así llamaría el episodio en que me ponga a pillar esa mierda Que son 15 nada más, ¿eh? Y con la tontería tampoco ya Todavía no íbamos a mitad de las estrellas Probablemente sea un destellido Gordo de esos Peligro, el topetón está aquí ¡Ah! El topo Topetón Eso no se llamaba así ni de coña En castellano digo Eso no se llama así ni de coña Topazo En todo caso Pero el topetón no Yo he ido por esto Seguí todo ¡Joy! No escope ¡Oh, oh! ¡Uy! No sabe No se lo voy a dar hecho ¡Ay! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Ay! Ni siquiera lo he pillado Llego, pero no he pillado Creo que eso es lo que hay que hacer Para pillar la estrella, ¿eh? Creo que eso es lo que les bloquea Me quiere sonar Tendría sentido ¡Au! ¡Au! Espera, que no me aguanta ¡Ajá! ¿Cómo ha podido caer la moneda Arriba? Queda uno bajo ¡Ah! ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí! ¡Jorín! Como van Va por el interior De la... Creo que hacen siempre El mismo camino Si lo pillas bien ¡Ah! 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 Le da al que no es ¡Jorín! Este anda mal Eso es increíble Eso trae mucho rango también Ahora, en otro lado ¡Hombre! ¿Pero tú estás aquí? Ahí, menos mal ¡Ah! 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 Esto está un poco Para guiarte Nada más Pero puedo Vale, vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Los gusaros Está súper guapo O sea Cada... Cada... Cosita Era una cosa Súper original Cada... Cada pequeño planeta Era una cosa Súper original Pensar que una cebolla Es una manzana Como... Como lo que hay Frente al palacio A la casa de justicia Que cada... Cada persona que está ahí Dice que es una fruta distinta Ahí ¡Copón! Se ve una fruta Saca de la cárcel ¡Jodín! ¡Qué lío! ¡Bueno, hombre! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Qué pasadas perritos! Empezar a sacar un perro Y tú tienes dos Está aquí el... ¡Anda! No, no está el tonto este ¡No, conejo! ¡No! ¡Ay! ¡No se hacía así! Ah, vale Era ahora Y ya está Esto es todo lo que tiene El boss este Corre dando vueltas Como un boss eso Hasta que le engañas Y sale ¡Au! Luego es que va rápido Se ha cambiado el capazón Que el color de sus huesos Ha cambiado Ahí ya está Súper enfadado Ahí si no apuras bien Se vuelve a meter enseguida Luego es que hay que matarlo Con uno solo de vida ¿No? Me suena Es el cometa De esta galaxia Debe ser ¡Oh! ¡Yeah! Llevamos dos horas Ya Pero no son las nueve ¿Qué hora es? Es Están trece minutos Nos va a pasar Un par de estrellas más La de aquí La secreta Y la Y la del cometa Pasos y bloques Pues no me acuerdo De este nivel Yo Curioso Feo Ah vuelve a estar esto , mejor Espero que Yo Y els Y A Y Y Y Y Y Siguen apareciendo Ah, vale Ha sido para pillar la estrella esa Voy a hacer esto sin problema Oh, esa estrella secreta Ah, fíjate Pues mira, ya tenemos Tuma He hecho aposta, eh Lo del chum dorado es en el 2 Y en el 2 lo utilizan un montón Hay un montón de chums dorados Que tenéis que dar de un lado para otro y tal Y está bien Tienen bastante gracia esos niveles Lo que no sé es por qué se llama chum cadenas Cuando no tienen cadenas Tendría que no darle a A guardar cada vez que termine una galaxia Pierdo unos segundos preciosos Perdón, lo siento Uy, perdón Lo vamos a volver a coger Solo por la pereza de De aquello Debería llegar No voy a llegar, fíjate Uff Por medio pelo, eh Ey, mis FPS Que se caen No, hombre, no Muy feo esto No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no ¿Quién me roba el internet? Pero, hombre Jolín Oh, vaya Tío Ah Tío, la verdad Pensaba que estaba lejos y todo En serio Oye, yo no iba a jugar con Me he mentido Mejor así, si no me voy Es un vagoncillo Me ha regresado Tera leer Oh, si me mete eso y me revienta Ya está Esto es todo Cambia la gravedad Me, no sé pa' qué O sea, es decir No va a haber nada Que me vaya a hacer tanto daño No hay boss al final de este nivel Verdad Bueno Puede ser que aquí Si eres un poco Si eres poco habilidoso Te metan un par de llovias Y yo no quiero dejar Me estoy pasando súper bien Aunque no se note En mi expresión Seria y monótona Es un súper mal Mira, de hecho Voy a enseñar Soy súper fan de Mario Galaxy Mira Tengo ahí a Mario Sobre Yoshi A Peach A Luigi A Bousy A Bowser Estoy súper nervioso Mis figuricas Es que no tengo la vitrina Tengo puestas Cogiendo polvo No como yo Oh no Es el oscuro Es el oscuro Uno de vida Para el Topo Lo más que soy un cometa No te deja pillar Ninguna de las otras Estrellas No debería ser muy complicado Ah, directamente Sí Anestesia y nada A ver Si no hago el tonto Tu deberías ser capaz De hacerlo bien A la primera Es que pase aquí Ah, me parece detrás Ah, tío No vale Joli, mis FPS Tío Me los roban No puedo mirar Da igual Ahí está Un 0,5% Los totales Madre de Dios Ah, porque a mí ¿Cómo cambió el señor Topo? Es verdad En el crossing Ah, se está cayendo Mi directo Mi internet Debería dejarlo aquí Solo porque está yendo mal Ahora Va bien Sí, pues yo lo veo mal O sea Me sale ahí en rojito Como que va mal Como tú Como tú Funcionas mal Va con pasado Va bien tranquilo Bueno Me tranquiliza La verdad Eh Hacemos esta estrella A ver cuál es Es carne de miel Es que sigo a 50 Es un número más bonito El 49 Aunque si dejara 49 Josema le daría algo Que buena situación Bastante Bastante buena Ahora que está aquí Vamos a acabar esto Y Esta es la última Ya dejamos de jugar Que hoy le he dado fuerte Esto va a aprovechar Ahora ya Este finde No sé si va a poder jugar Si quiera Ah Mi internet Ahora se ve bien ¿Seguro? Es que yo lo veo en rojo Lo veis bien Yo lo veo mal O sea No lo veo mal Pero Está en rojo Lo que significa Sip Dios Ah Es por ahí Me encanta perder FPS Por la red Ahora si queda mal Vale No va bien Perdón A ver Va a rato O sea Se pierden un rato Y ya está Se ha parado un par de veces Sí, sí Nada, nada En cuanto termine esto Dejo jugar Alguien debe estar robando El internet en casa Alguien está chupando De mi teta de red Cuando es que la pague yo No me pegues Si te pega te mueres Era mi interreno No es el mío Si te baja Si te cobre Si te cobre Si te cobre Si Si Entonces Si Si Quau ¿Dó qué ¡Ah! Que me lo puedo matar. No puedo hacer un salto bomba aquí porque... ¡Ah! ¡Burr! Menos mal que la hip-hop de esto es milenaria. ¿Milenaria? ¡Ah! Y otra cosa, bueno iba bien, 50 estrellas, tenía 20, 30 hoy, así que si en el siguiente Hacemos 40 y ahora tenemos 90 y nos faltarán 30 más, todo perfecto Yo creo que podríamos ir ya por el final go si queremos Pero estaría feo, hala, pues lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos y hasta la próxima A ver si me acuerdo de hacer los VIP, a los dos, a Clara y a Corey, adiós